¡Ah! Veo que recibiste nuestra invitación. ¡Bienvenido al Crisol! Este lugar pone una prueba a los fuertes y destruye a los débiles. ¡Bienvenido al Crisol! Voy a explicarte las reglas. Te son muy pocas. Cuantas más criaturas destruyas, más te adentrarás en el Crisol. A veces, se te ofrecerá un premio. Si aceptas el premio, tienes que salir. Si no, puedes continuar. Si caes en algún momento, no ganarás nada. ¡Ah! Una última cosa. Nadie ha llegado al final del Crisol. Excepto yo. Y bien, ¿Quieres entrar? ¿Quieres pelear desde el principio? ¡Voliente decisión! ¡Voliente decisión! ¡Voliente decisión! ¡Voliente decisión! ¡Gracias! 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 ¡Creo que llegará muy lejos! Has sobrevivido. Hasta ahora. ¿Quieres el premio y la libertad o más castigos? ¡Ha decidido luchar! ¡Gracias! 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 ¡Tienes sed de lucha! ¿Lo has hecho bien? ¿Cogerás tu premio y te irás? ¿O vas a seguir? ¡Ha decidido luchar! ¡No! 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 ¡Dios! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tienes sed de lucha! ¡Has sobrevivido hasta ahora! ¿Quieres el premio y la libertad con más castigos? ¡Ha decidido luchar! ¡Gracias! 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 ¡Tienes sed de luchar! Lo has hecho bien. Cogerás tu premio y irás. O vas a seguir. ¡Hay decidido luchar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Miro esa tenazdad! ¡Has sobrevivido hasta ahora! ¿Quieres el premio y la libertad o más castigos? ¡Ha decidido luchar! ¡Gracias! 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 ¡Admiro esa tenacidad! ¿Lo has hecho bien? ¿Cogerás tu premio y te irás? ¿O vas a seguir? ¡Ha decidido luchar! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡De lucha! ¿Lo has hecho bien? ¿Cogerás tu premio y te irás? ¿O vas a seguir? ¡Ha decidido luchar! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Qué! De ATTENDER óptuded ¡Gracias! 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 Creo que llegará muy lejos. Has sobrevivido... ...hasta ahora. ¿Quieres el premio y la libertad... ...o más castigos? ¡Ha decidido luchar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! lucha. Has sobrevivido. Hasta ahora. ¿Quieres el premio y la libertad o más castigos? ¡Ha decidido luchar! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tienes sed de luchar! ¡Has sobrevivido! ¡Hasta ahora! ¿Quieres el premio y la libertad? ¡O más castigos! ¡Ha decidido luchar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Av pol하시는 duele! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Silva! ¡Suscríbete! ¡Bonita! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Creo que llegará muy lejos. ¿Lo has hecho bien? ¿Cogerás tu premio y te irás? ¿O vas a seguir? ¡Ha decidido luchar! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por dónde quieres empezar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo has hecho bien? ¿Cogerás tu premio y te irás? ¿O vas a seguir? ¡Ha decidido luchar! ¡Gracias! 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 ¿Por dónde quieres empezar? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo lograste, fuerte! Admiro tu tenacidad ¿Qué te parece la nueva decoración? ¡En guardia, estúpido! ¡Lumine espacio vital! ¡Suscríbete al canal! Solo es un rasguño. Soy un experto amante, no un luchador. ¡Hora del té! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!